Buenas tardes familias, espero estén todos muy bien en sus hogares. Hoy traigo una nueva actividad, este lleva por título llavero de números. Para poder realizar esta actividad necesitaremos el llavero de números enviados al hogar, además de un lápiz plumón pizarra. Explicación número 1. Utilizando el lápiz marcador, iremos marcando los números 1 a 1, según el patrón y el orden que nos da cada número, apoyándose por los puntos y flechas de referencia. Explicación número 2. Apoyaremos a los niños de manera motriz, utilizando el dedo como referencia, marcando los números, apoyándonos por el punto y las flechas de referencia. Explicación número 3. Utilizando el lápiz plumón pizarra, el niño deberá colorear como puede el número en su interior. El adulto apoyará de manera verbal la acción que se está realizando. Esperándoles sea de utilidad, nos veremos en un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!